Solamente una vez Una vez y nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Se entrega mi alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón 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 En el corazón